Robéis y Ramírez que posiblemente va contra el Divino Espinosa, bueno, no sé si eso sea verdad, pero a mí sí me gustaría ver la pelea, incluso yo les hice un video a ellos de revancha, yo se los dije que, bueno, ahí está en el canal, hice un video hablando sobre el tema, sobre la posible revancha entre Robéis y Ramírez y Divino Espinosa, me gustaría ver esa pelea, la verdad, fue la primera fue un peleón, recordando también que Robéis y Ramírez termina tirando en un round a Divino Espinosa, también que fue por un error que Divino se cambia de guardia, etcétera, entonces, no sé, hay que ver, hay que ver cómo se ve la revancha, porque este Robéis y se vio muy bien en su pelea, también el Divino Espinosa contra este Chirino, entonces la narré, se vio muy bien contra su rival, Robéis y también se vio muy bien metiendo combinaciones, también Robéis y termina noqueando, yo pienso que el que mejor se vio fue Divino Espinosa, yo también tengo que ser sincero, pienso que si se va a dar la revancha, Divino Espinosa va a ser el lado A, y eso es algo que yo he venido hablando, por lo menos, por lo menos en mi punto de vista, yo pienso que esta pelea va a ser mucho, va a ser diferente, muy diferente a las demás, voy a decir a las demás, a la anterior, porque solo ha habido una, no sé qué bueno, han habido tres, cuatro, va a ser diferente a la anterior, y la razón por la cual yo pienso que esta pelea va a ser diferente a la anterior es porque yo pienso que Divino ya es más querido, más aceptado por el público mexicano, ya lo conocen más, también de que se hizo campeón real, dando un batacazo, ganándole a un campeón real, como lo era Robéis y Ramírez, por lo menos yo lo veo así, se ganó también la aceptación de muchos mexicanos, también por su boxeo, el boxeo que yo vi que implementó esa noche fue muy superior al de Robéis y Ramírez, tal vez no sé si Robéis y Ramírez, su posición es mía, pensamiento, subestimó a su rival, vi a un Robéis y Ramírez intentando ganar de un solo golpe, tal vez eso también fue un error por parte de Robéis y no haber implementado para mí un plan de pelea, tampoco estratégico, sino tratar de noquear al Divino Espinosa, bueno, eso vi yo toda la noche en un Robéis y un poco limitado en su boxeo y tratando como de ganarte un solo golpe, mientras que el Divino en esa primera pelea, pienso yo que, o por lo que yo vi, vi a un Divino como ganando en boxeo, utilizando las tres distancias, utilizando la larga, manejando el JAT, tirando combinaciones abajo, arriba, manejando un buen boxeo también, en piernas, no dejando entrar fácil a Robéis y Ramírez, manteniendo la distancia, haciéndolo comer todos los JAT, las combinaciones, una resistencia que ni se diga, eso creo que es la fortaleza más grande del Divino, ¿no? que creo que en el 12 fue el round que más golpes tiró, bueno, ya les dice todo, pienso que es una dura pelea para Robéis y Ramírez, viendo también las deficiencias que tiene en cuanto al cardio, la resistencia, que sí noto que a medida que pasan los rounds va bajando, pienso que si Robéis y viene bien entrenado, ¿no? y mira la pelea que hizo con Doc Boe, tira más combinaciones, se enfoca más en una estrategia, en una revancha, pues si se da, no hablando si se da esa revancha, si pues se habla que es posible, también a mí que me gustaría, sí pienso que si Robéis y sigue más estratégico, utiliza más su boxeo, combinaciones, trata de noquear, pero no de buscar el nocaut, sino que el nocaut venga y se dé, porque él esté boxeando mejor, esté abrumando a su rival, pienso que va a ser una pelea difícil, como les decía, porque Divino va a ser el lado A, pienso que en esta ocasión va a venir mejor rehidratado, yo lo vi mejor rehidratado contra Chirino, lo vi más fuerte, está muy alto para el peso, entonces yo pienso que en esta, yo lo vi más flaco en la pelea con Robéis y sigue contra Chirino, con Chirino lo vi más rehidratado, cosas mías, lo vi más fuerte, también que se nota que Divino es que no sea un boxeador muy disciplinado, a mí me gusta mucho, yo lo veo muy completo, yo no lo conocía, cuando peleó con Robéis y yo no voy a venir aquí a decir mentiras, yo no pensaba que Robéis iba a perder contra el Divino Espinosa, sí hablaba cosas de que no me gustaba, que yo no había visto a Robéis y que lo llevaran a 12 runs, a un nivel alto, todo eso lo estuve hablando, recuerdo que con el profesor del boxeo en un tiempo, y hablaba de que siento que para el nivel, yo todo eso lo hablé, para mí Robéis y aún no había enfrentado, para mí a nadie, después de esas dos boas a nadie que lo llevara a un límite, entonces, porque mucha gente lo inflaba, yo decía que había que ver, y bueno, terminó pasando con Divino, que yo no creía, yo hablaba de eso, pero pensaba que iba a ser otro boxeador, boxeador más difícil, quién sabe, Benado López, etc., en ese tiempo, tal vez Rey Vargas, etc., por eso lo hablaba, pero nunca pensé que el Divino le fuese a hacer esa pelea que le hizo a Robéis y Ramírez, bueno, se la termina haciendo, Robéis y Ramírez termina perdiendo, pero al final los dos se vieron bien en su pelea, pienso, como les digo, que el mejor que se vio fue Divino Espinosa, pero yo lo vi muy bien rehidratado, y en esta ocasión para mí va a ser el lado A, y va a ser más difícil la pelea para Robéis, porque pienso que va a estar, como les digo, mejor rehidratado, va a estar más difícil de noquear, va a estar más fuerte, etc., y hay que ver cómo se desenmueve esta pelea, y hablo de ese plus, que en esta ocasión yo pienso que el Divino va a ser el lado A, y que esa pelea se le va a complicar un poco a Robéis y Ramírez, y también para ganar yo pienso que va a tener que utilizar, cómo utilizar todo su boxeo, entrenarse a fondo, disciplinado, bueno, hacer lo que tiene que hacer, pero al más alto nivel y tomarse esta pelea en serio, si quiere ganar, y veo una pelea también 50-50 más difícil, pero en esta, yo soy honesto, yo me voy a ir con el Divino Espinosa, Robéis y Ramírez tiene posibilidades de ganar, pero yo veo más completo al Divino, también me voy porque es un boxeador muy grande, tiene mucho tamaño y mucho alcance, y tiene muchas ventajas a Robéis y Ramírez, hay que decirlo, o sea, yo lo digo, por eso me voy a ir con él, y además de eso es disciplinado, y pelea en las tres distancias, tira mucho golpe, tiene resistencia y cardio, para mí lo más posible es que gane Divino Espinosa, pero bueno, también puede ganar Robéis y Ramírez, y qué decir, ojalá hace esta revancha y veamos qué pasa en esa pelea, pero ya saben mi opinión, para mí, en una revancha, para mí ganaría el Divino Espinosa, pero yo pienso que la va a poner 55-45, pienso que Robéis y también tiene muchas posibilidades de ganar, porque es un gran boxeador, gente. ¡Adiós!